Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. ¡Hola! ¡Buenas! ¿Qué tal? ¡Bueno! Sí, señor. Oye, yo creo que ya, ¿eh? Oye. Se se ha puesto de pie uno y todo. Luego te como los huevos por debajo, ¿eh? Te lo digo, ¿eh? Porque sinceramente yo estoy muy falta de cariño, Carolina. Bueno, pues te los come ella, ¿vale? Oye, muchísimas gracias por venir. Estamos muy emocionadas porque llevábamos un montón sin hacer esto. Tía, a mí me ha dado... Nos ha dado una ansiedad antes de salir. Cuando hemos visto los trajes colgados... Unos recuerdos de Vietnam los hemos cambiado solo para hacer el microteatro de que no hay público ni nada, ¿vale? Así que disimulad. No pasa nada. Nada, que muchísimas gracias por venir. Estamos muy contentas. Acabaste las entradas súper rápido. Es bastante increíble que sigáis aquí después de tres años. Loco, ¿eh? Sí, ostras, ¿eh? Así que... Solo tres años. Se me ha hecho largo. A mí también. ¿De cojones? Para mí son 124. Tengo canas en el chocho ya y todo. O sea, estoy mal. Pero mal, mal, ¿eh? Mal, fatal. Vicky, ¿tú cuándo empezaste? Sí. Tenía 29 putos años. ¿Y sabes cuándo tengo ahora? 148 millones de putos años. Es verdad, es verdad. Porque tú me has arruinado la vida. Tú me la has arruinado. Qué irónico, ¿verdad? Y además me hace mucha gracia porque siempre parece que yo soy la mala y yo soy una desgraciada. Las dos lo somos. Las dos. ¿Sabes qué va a ser desgraciada? La foto esta que me está haciendo que voy a aparecer. Un pulgar todo el rato. Hombre, es que, hijo, sácalo más abajo. Agáchate más, Ives, ¿qué tal? Sácame el cervix. Me abro de piernas. No pasa nada. Luego me pones la cara de otra. Busca a alguien guapo, ya está. Eh, ¿empezamos? Venga. Vamos a poner la cabecera. Muchísimas gracias. Esta vez sí. Estirando el chicle, fin de curso. Un podcast que este verano, sí, se va de vacaciones. Vamos. Ya te lo digo. ¡De vacaciones! Eh, no me ven por un Summer Edition, así me maten. O sea... Sí, yo no quiero hacer más cosas en verano, ¿vale? No hacemos nada. Nada más. Nada más. Tocarnos el coño, pero cada una el suyo. ¡Follar! Pero, o sea, no entreno. Bueno, sí, quiero decir... No, no, yo estoy en un punto muy apasionado con Nacho, ¿eh? Lo hemos hecho hasta una vez el otro día, ¿eh? Tú te das cuenta que dices que estás en un punto muy apasionado y la gente se ríe. Ya, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y eso que no te ha visto. Yo cuando os dais un beso, de verdad... Sí, pero porque nos la vemos como gatos. Es que es como chupar caracoles, el mismo ruido. Una cosa desagradable. ¿Macarrones con tomate? Qué asco, ¿eh? No, no es eso. Depende del día. No, nosotros tenemos unos besos preciosos, tía. ¿Ah, sí? Sí, tía. Pues nunca lo he visto el bueno, entonces. Bueno, pues ya verás el que le doy en otro sitio, que me encanta. No, la verdad que no. Bueno, si es que ni siquiera nos hemos acostado. ¿Os imaginas que os digo eso? Jamás, ¿eh? Nunca ha pasado. Es muy guay porque aquí si te quedas callada, ella empieza a tirar, a tirar, a tirar, a tirar y posiblemente acabe dándoos el pin de su tarjeta. Esto ha pasado. Esto ha pasado, es verdad. Bueno, queríamos dar las gracias a gente. Sí. Por este programa en directo. Bueno, es que claro, en directo con vosotros, quien no haya venido, pobres de ellos, lo podrán ver en Pódimo. Efectivamente. Claro, ahora no os sorprende tanto porque lo estáis viendo ya, pero claro, la gente lo puede ver los miércoles antes en Pódimo. Efectivamente. Sin interrupciones, más interrupciones que la voz de Victoria, tampoco sé cuál es la campaña de eso, pero bueno. Sin interrupciones y luego ya en el resto de plataformas, como siempre, los domingos. Y... ¿Qué más? Tenemos que mencionar. ¿Qué más? Pues a Caico, evidentemente, que paga esta movida, porque vamos a ver... ¡Caico Café Latte! Caico Café Latte. Tía, ¿sabes quién es mi referente? ¿Quién? Caico Café Latte, tía. Sí, es tu referente. Porque tiene una filosofía, su filosofía es pa'lante y digo, tiene razón. Pa' atrás no, pa'lante. Siempre es pa'lante, ahora tiene una campaña que es pa'lante. Claro, por eso lo decía. Ah, vale, por eso. Ah, lo tengo aquí. No te lo vas a creer, el mío también. Todos lo aprendemos de Caico. No necesitamos ni un libro. Hasta aquí. Ya está. Nos encanta. No, todo lo hemos aprendido de Caico, para tirar pa'lante, la tabla del 5. Pero si ya lo hemos dicho, o sea, Caico está en el mapa y está sobreviviendo como marca, gracias a mí. Gracias a nosotras. A mí, sobre todo. Ah, vale, a él. Pero Caico, 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 Ca... Ya está. O sea, es que solo son 30 segundos de publicidad y os habéis pasado, así que ya. Perfecto. Siguiente. Eres la maestra del marketing, ¿eh? Ya está. Y eso, y cuando me dijo, ¿sabes que si compartes una publicación mucho la ve más gente? Dije, ¿estás segura? Sí, no, estoy segura. Mar Zuckerberg es. Mar Zuckerberg. También hoy nos va a acompañar Women's Secret, que nos trae una sorpresa que desvelaremos al final del programa. Va a molar mucho. Va a molar muchísimo. ¿Nervios? ¿Que sois heteros ahora? No, ¿eh? Alguno habrá, ¿eh? Estamos extinguidos ya, ¿eh? A ver si os desapuntáis ya de esa casilla, que estoy hasta los cojones ya. De verdad. No, no. Pero que tengo muchos amigos que lo son y los respeto a todos, ¿eh? De verdad. Ay, Dios. De verdad. Ahora, es una fase. Venga, ¿qué más cosas? Es una fase que ya se os pasará, porque vamos, bueno. Que, tía, ¿vamos a empezar ya con el programa, o qué? Venga. Porque, bueno, vamos a estar hoy con las tres colaboradoras. Va a ser increíble, esto va a ser una magia. Sí. Están por ahí detrás. Me he quitado un pelo de la boca, pero es mío, ¿vale? Eso dices siempre. Qué desagradable. Ya veremos. Bueno. No sé por qué, te lo juro. Ya veremos. Ya veremos lo que pasa. Tú y yo follamos un día, ¿te imaginas? Que no, te lo juro. Tía, si yo te veo como mi hermana. O sea, yo no te veo nada sexual. Te lo digo. Pues, es raro. Bueno, aunque pienso que fueras mi hermana. Tienes que dejar de verlo, Serrano. Bueno. Ya, pero, ¿sabes? Como hermana, siempre, bueno. Tía, antes se follaban a los hermanos. Y se ha perdido una costumbre muy bonita que se ha dejado de hacer y a mí me parecía estupendo. Muy borbónica. ¿De verdad? Bueno, da igual. Vamos. Bueno. Que tenemos lío. Tenemos muchas cosas de las que hablar porque hoy el programa, estamos pensando, ¿qué hacemos para este último programa de la temporada? Algo así como potente, algo que sea, yo que sé, que sea como un final, un broche, ¿no? Sí. Una cereza arriba. Una cereza asquerosa, dejad de ponerla ya. Y entonces hemos pensado en hablar de personas de mierda. Sí. Nos ha parecido un buen tema. Nos ha parecido un buen tema, más que nada, porque conocemos bastantes y nosotras somos también unas personas bastante... Exacto. Somos bastante catedráticas del tema. Catedráticas. Pido perdón por mi voz, lo siento muchísimo, que parezca un chelo, cartera cortés. Perdón. Chelo. Ya, ya. Chelo. Tía, yo soy bastante de mierda, una persona... ¿Te consideras persona de mierda? Te lo juro, tía. Qué sorpresa, Vicky. Y tía, los últimos momentos en los que he sido... Bueno, te voy a poner en contexto, esta historia es larga, ¿vale? Así que, atención. Menos mal que estáis sentados. Yo fui a la clínica IBI, ¿sabéis cuál es? No. Sí. No, para la que no lo sepáis, y los que no lo sepáis, es una clínica en la que tú tienes, pues eso, las posibilidades de mirarte qué fértil eres, hacerte fecundación in vitro, porque estaba en una fase de mi vida un poco complicada. Y dije, ¿quiero ser madre? Pues no lo sé. Voy a ver cómo está el asunto. Se puede votar. Puedo votar no. ¿Cómo votemos? Bueno, a lo mejor sale y hago coalición con tu puta madre. En fin. El caso que fui al sitio, ¿vale? Fui con Nacho, no sé qué, para que me dijeran un poco. Y bueno, básicamente lo que me dijeron es que tengo los ovarios como las pasas de los cócteles de frutos secos. A mí me vieron un señor que se llama el señor García, el doctor García, ¿vale? Ramón. No, no era Ramón. No era Ramón. Y me sientan en una, yo qué sé, de estas butacas, bueno, no sé cómo se llama. No sé, una silla. Esas butacas que te abren las patas y me mete una cosa, una cámara por el chocho, que por cierto, gano mucho cuando estoy así, ¿eh? Sí. De verdad. O sea, por dentro. O sea, lo que es tu interior. Hay gente que gana desnuda. Yo gano, pero si te pasas otra pantalla más. Porque tengo unas trompas de falopio impresionantes. Luego te las enseño. Pero el caso, que el hombre empieza ahí a buscar y entonces te empiezan a decir, bueno, los ovarios, te motiles unos ovarios estupendos. Y yo, y qué bien, pues qué bien, qué contenta. Y me dice, uff, empieza a decir, uff, madre mía, esto lo veo chungo. Porque, ¿sabéis lo que son los folículos? Yo tampoco lo sabía, ¿vale? Pero los folículos son la casita del óvulo. Me lo explicó así porque soy subnormal. En fin, esto es la casita, la casita del óvulo. Y el caso que empieza a decir, madre mía, madre mía, madre mía. O sea, os juro por Dios que ahí había menos gente que en Soria. Eso era la España vaciada. Y empieza a decir, uy, ahí veo un folículo. No es un folículo, no lo es. Entonces, yo ya estaba jodida porque, tío, es que tengo que perder hasta en esto. Es decir, hasta en esto tengo que perder. Había más vida ahí, os lo juro, que después del huracán Katrina. O sea, porque de verdad que no había nada. Yo solo esperaba que me hiciera una canción Marta Sánchez. ¿Cómo se llama este tío? Pablo López, Chenoa. ¿No? O sea, en plan, we are the world. We are the people. Que salieran de mi coño y empezaran a cantar. Y que luego saliera yo que se challan. Somos, somos, somos el mundo. No salió nadie. El caso que el tío me dice, vamos a ver. Lo que una persona, una mujer de tu edad, tiene 19, tú tienes 3. La cosa está chunga. Y le digo, ay, bueno, pues tal, pero eso es imposible que sea madre. Y me dice, bueno, imposible no es nada, ¿verdad? Y yo, bueno, pero dímelo, tú eres médico, hijo de puta. ¿Qué? Y el caso que me dice, bueno, tú no te preocupes. Solo quiero decirte una cosa. Tienes los ovarios de una señora de 59 años. O sea, de cintura para abajo soy María Teresa Fernández de la Vega. Pero bueno, quien se acuerde de esa señora es muy vieja. La respeto muchísimo, ¿eh? Gran presidente Zapatero. En fin, esto no viene a nada. Es que era vicepresidente, bueno, da igual. El caso que, de repente, yo me voy de esa clínica absolutamente devastada porque dijo, joder, es que Nacho, a lo mejor no podemos ser padres. Y dice, Nacho, bueno, Dios proveerá. Ah, bueno, genial. Y el caso... Nacho, en plan, podemos follar, por favor. Y yo, todos los años que llevábamos reservándonos sin follar y no me podía quedar embarazada. Bueno, el caso que yo me voy, no sé qué. Y el caso que me llama una señora y me dice, bueno, Victoria, ¿ya te has pensado lo de ser madre? Y digo, pues no lo sé. Y dice, tic-tac, tic-tac, os lo juro, ¿eh? Tic-tac, 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 eso va ya, ¿eh? Porque como no te decidas ahora mismo, o sea, pero sí, ahora mismo, no tienes mucho tiempo según tus circunstancias. Digo, ¿qué circunstancias? Porque tienes un vergel en el chocho. El caso que, nada, la señora llamándome me llamó, os lo juro, pues a lo mejor una media de 25 veces en dos meses, todo el rato. Bueno, ¿ya te lo has pensado? Y yo, vamos a ver, señora, es que tengo más relación con usted que con mi madre, déjeme en paz. Y el caso que llega un momento que ya la señora me lo decía tantas veces que tuve que decirle que Nacho había fallecido. No es broma, ¿eh? No es broma, es verdad. Le digo, no, perdón, es que, bueno, me pilla fatal, es que, bueno, pues la pareja con la que fui ha fallecido. Y me dice, bueno, no pasa nada, soltera también lo puedes hacer. Bueno, pero no tengo ninguna ilusión de ser madre. Yo de verdad que entiendo que en las mujeres sea una alegría quedarse embarazada, pero si lo piensas, tú te llevas una alegría con el embarazo una vez y yo me la llevo todos los meses al descubrir que no, ¿eh? Pero tú sabes que para eso, tú sabes, quiero ser madre, por favor, no es broma, no quiero, no lo sé, sí, no lo sé, tía, ¿qué hago? Embarázame tú. No soy científica, pero yo diría que los dedos no embarazan. Ay, tía, en fin. Pero yo creo, esta es mi teoría, que ya lo he dicho muchas veces, creo que podríamos embarazarnos entre nosotras, pero ellos, que son los que están mandando, no nos lo quieren contar. Estoy ya a nada de ponerme un sombrero de papel al balde. Y si lo intentas con mucha fuerza, ¿tú crees que me podré quedar embarazada? Como mucho te dejo de pana, pero nada más. Pero escúchame. ¿Y qué es para ti, tía? Una mierda de persona. Pues tía, estaba pensando en gente de mierda y entonces me acordé de mi ex el anciano. ¿Me está mirando desde el cielo ya? Desde el cielo. Bueno, porque le folle. Pues sí, que en paz descanse. Yo estuve con un caballero más mayor que yo. Es verdad que conforme pasa el tiempo, ya no lo veo tan anciano. O sea, quiero decir, es una franja de edad de gente que me parece atractiva. Entonces, bueno, tengo que reflexionar. Mi psicóloga tiene muchísima plancha. Me dice, da de issues y hace pergamino. Bueno. Pero es que a ti últimamente te está gustando los piel papel pinocho, como lo que seamos. Señores mayores. O sea, quiero decir que con todo el respeto que a mí me encantan, ¿no? No puedes faltar al respeto y luego decir, pero vamos, que tengo... ¿Sabes? Pero esta piel que se me agulla como un melocotón. Piel papel pinocho, te están empezando a gustar. Yo no te digo nada, ¿eh? Sí, bueno, yo qué sé. En fin, da igual. Total, que yo estaba con él, pues súper pillada. Yo era mucho más joven que él, pero en plan, pues es que a lo mejor tendría 23 y él 100, ¿sabes? O sea, año arriba, año abajo. Pero vamos, lucía eso. O sea, lucía mi padre. Por eso me gustaba. Y a tu padre está... Te deja a mi padre tranquilo. Es verdad, es que el padre Cagna es muy atractivo. Sí. Además hace cosas como vestir de desigual. O sea, que es como... Creo que va a unir... O sea, no sé. Bueno, es ser padre, no llevar todavía la camisa esta y la cadenita colgada, pero vistes de desigual. Bueno, cosas de mi padre. Es estupendo. Sí, me regaló una cosa de desigual y le dije, ¿por dónde se mete? Es que no encuentro ni el agujero para la camiseta. De verdad, bueno, da igual. Tuvimos una relación completamente tóxica, completamente... Como ejemplo de relación tóxica de Manuel. Yo estaba enamoradísima de él. Yo decía, pues ya está, es el hombre de mi vida. Bueno. Hay que dejar de decir eso. Bueno, yo pensaba que era el hombre de mi vida, no sé qué. Digo, claro, es el hombre de mi vida, me oculta de sus amigos, no pasea conmigo por la calle de la mano. Es el hombre que siempre he soñado. Se ríen solo la gente que ha vivido esto, ¿eh? Heavy, heavy. No, no, no. O sea, en plan, lo seguimos. Pues estás aplaudiendo demasiado, ¿eh? Lo siento mucho. Bueno. Saldrás de eso. Sí, seguro. Solo con que te deje, ya sales. O sea, porque yo no salí, claro. O sea, yo, digamos que yo dejé salir antes de entrar, ¿sabes? O sea, puse el pie entre coche y andén en esta relación y me mandó a tomar por el culo. Pero es que la situación fue muy heavy. O sea, ya estábamos como muy mal y tal. Y entonces yo era una pardilla a un nivel en que yo le ayudaba con cosas de su trabajo y tal. Le ayudaba a escribir chistes y tal. Porque él, por cierto, no tenía ni puta gracia. Pero se dedicaba a ello como un señor medio, ¿no? Bueno. Y entonces el caballero le estaba yo ayudando a escribir sus chistes y no sé qué. Y entonces se fue a currar. Vale. Nos acostamos al volver. O sea, no allí, sino volvió. Nos acostamos y me dejó después. Y digo, pero tan mal lo he hecho que te hago el helicóptero, que me da igual. O sea, ¿qué es? Porque no te he comido la polla. Que no sé cómo se hace. Yo qué sé. Pero vamos a ver. Entonces, ¿le haces el trabajo? Los dos. Los dos. Y luego te dejas... El workbook. Y el studentsbook. Los dos. Tía, es que... Yo cuando pienso que soy una desgraciada... Bastante persona de mierda, ¿eh? No, tío. Es que él era una persona de mierda. Totalmente. Él era una persona de mierda. Pero ¿sabes quién no es una persona de mierda? ¿Vas a hilar así? Por supuesto. ¿Sabes quién no es una persona de mierda? Una cómica impresionante a la que admiro muchísimo, que es Patricia Espejón. ¡Uh! ¡Patricia! Tía, que te estaba escuchando eso de Libby y me he acordado... Esto no lo iba a contar, pero me he acordado que yo hace tres años alguien me dijo... Tía, apúntate a la seguridad social, que si no encuentras pareja y quieres ser madre... Yo digo, no voy a encontrar. Con 40, te lo hacen gratis. ¿En serio? Tía, y me apunté, pero como la que se apunta a la lista de una discoteca para entrar... Yo pensando que yo nunca llegaría a 40 o que esa lista sería infinita. Tía, que no paran de llamarme. Que no, que no, que es acoso. Pero que es un poco en plan de, os falta gente para ir a esta guerra. Tía, no paran de llamarme. Yo pensaba que me quería robar el bebé esa señora. De verdad. Y no era la Obregón. Y la verdad es que... No quiero decir no porque lo haya robado, ¿eh? Solo lo ha pagado. Que no, voy a decir que no porque tengo esperanzas de conocer a alguien ese fin de semana. Que es lo que me queda. Bueno, para mí gente de mierda. La gente que dice obviedades en plan de eso es porque no es para ti. Ah, ¿no? No me había dado cuenta. Lo odio eso, tía. Lo odio, ¿eh? La gente que dice, es que yo soy así. Qué mal, ¿eh? O sea, yo digo, yo estoy yendo al psicólogo. Hago terapia, hago regresiones. Para cambiar. Y tú me dices, pues no seas así, ¿no? Y sé de otra manera. Luego, la gente que se cree que va a heredar sus empresas. Bueno, 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 bueno. No vais a heredar nadie, ¿eh? O sea, os lo digo. Esto es... Es que, tía, me pasó una vez que fui con 20 años al Bershka a cambiar unos pantalones que evidentemente había usado. Eso es un poco de persona de mierda también. Yo soy bulímica de ropa, que lo que compro lo devuelvo siempre. Bueno, tía, llevé el pantalón. Y esa chavalita que no tendría ni... Yo qué sé, qué chica, te queda vida, vas a poder trabajar en otro sitio, no vas a heredar. Cogió el pantalón, lo abrió y hizo... ¡No! Y dijo, están usados. Tía, te lo juro, tía. Tía, por favor. Es que esa gente... Aún trabaja ahí esa chavala. ¡Hombre! Piensa clave del primar. Gente que nos exige mucho a las feministas. Me parece gente de mierda. Es como el feminismo va lento, va, va lento. Va, arrastras. O sea, donde antes cabía una, ahora caben dos. Dice, bueno, pues yo qué sé, poco a poco. Pero hay gente que te exige, como que si eres feminista, parece que te van a pedir estudios y todo. Y es de, ¿por qué no le exigís estas cosas a los machistas? No le exigen nada. No le exigen nada. Nada. Tú, cuando eres un poco machista, con ser un poquito hijo de puta ya te vale. Y hay que aprender de los machistas un poco porque ellos no se excluyen. Quiero decir, tú nunca habías a un machista diciendo, Manolo, tú ya no estás en el movimiento. Ya no estás con nosotros. Increíble. Manolo, tú ya no estás en el movimiento, que te hemos pillado fregando el patio esta mañana. Luego, la gente, bueno, es que el otro día estaba con unos colegas, sí, me dicen, ¿qué es esto? A lo que me refiero de que nos exijan tantas cosas. Dicen, es que si tú eres feminista de verdad, tendrías que ser también antiespecista. Digo, ¿nos podemos repartir un poco las causas? O es todo nosotros. Dicen, ¿quieres que violen a las vacas? Digo, no, no. O sea, claro que no, por Dios, pero vamos a ver, a ver, que yo ya me puse, dije, a ver, todos sabemos que las vacas están antes que las mujeres, ¿eh? Sí, me puse nerviosa y digo, pero vamos, por partes, que no violen a las mujeres y luego ya no ayudamos a las vacas. Y me dicen, ¿que no respetas a las vacas? Yo, sí, sí. Claro, yo, pero vamos a respetar el orden alfabético, ¿vale? Primero la M y luego la V, yo qué sé, a las alpacas que las follen. Es que, madre mía, que exigencias, ¿eh? Es que, es que... Luego, me da mucha rabia también la gente que utiliza la palabra empoderamiento a beneficio propio. Odio esa palabra. La palabra, no, no odias la palabra, odias cómo la están utilizando. Efectivamente. La palabra empoderamiento está muy bien, pero si utiliza, o sea, está... Cómprate esta crema, empodérate. Hostia, los anuncia, empoderate. Opérate las tetas, empodérate, que eso te da empoder... Cómeme los huevos, empodérate, ya verás. Cómo te empoder... Hostia, tía. Yo para, no sé, ¿qué es el empoderamiento para vosotras? Echarse colonia de vainilla en el chocho y comerse los huevos por debajo a cualquiera, ¿no? O sea, un poco es eso, ¿no? Claro, pero yo tengo amigas, tía, que me dicen, es que el empoderamiento para mí es ponerme escote, pintarme... Sí, hay personas que el empoderamiento es que le digan cosas, ¿no? Ponerme tacones, ponerme tacones me empodera. Pero quieres tu amiga, Lidia Lozano. Unas chonis de mi barrio. Y digo, tía, pues para mí eso es noche vieja, ¿no? Claro, el empoderamiento de mis amigas para mí no es noche vieja. Para mí, te digo, que estar empoderada es poder ir a una cita, sí, con un moño, en chándal, una riñonera y sin maquillar. Eso es ser lesbiana. Eso es ser lesbiana, hostia. Pues igual soy un poquito lesbiana. Otra más. Bueno, ahora estoy en una época así que no sé si soy lesbiana o necesito amigas, no lo sé. Bueno, pues eso, para mí el empoderamiento es poder ir a una cita así, de verdad, y que te dé igual si el tío se cree que en vez de follar le vas a robar. ¿No? Bueno, y os voy a contar ya una cosa y me piro de... Bueno, también me da mucha rabia los cirujanos, que la mayoría son cirujanos, que dicen a las tías lo que se tienen que hacer de eso, los pómulos... Y luego le miras al tío y dices, ¿tú te has visto? O sea, no hay ni un cirujano que esté bueno que digas, vale, me fío de este señor que... Que es el ken de la Barbie. Son dos torrentes, ¿no? Hostia, el otro día vi, hostia, ¿cómo se llama? Es que parece Arevalo, tía, un cirujano. Que dices, ¿esto es una peli porno o le va a operar a la tía de verdad? Pintándole unas cosas que parecía que se le va a follar desde este señor, de verdad. Bueno, me da tiempo a contar una cosa muy rápida. La más mala persona que yo me encontré en mi vida es un tío que me fui a un bolo a Salamanca. Sí. ¿Os lo he contado alguna vez? Pues a lo mejor sí pude borrarlo. Y si os lo he contado, callaos, que es esto lo que tengo, no hay más cosas. Me fui a un bolo a Salamanca, tía. Y el chaval, bueno, era el que me había contratado, no sé si le gusté, yo creo que sí, o simplemente si hubiera follado a una vaca también, no sé, a una cabra. Tía, pues antes de irme, me dice, yo estaba en el hotel, ¿no? A ver, yo me había dejado un poco querer, quiero decir, por lo típico de alguien que es majo contigo y tú, bueno, pues estás ahí existiendo, ¿no? Y respirando. Bueno, me llama al hotel que me iba a llevar a la estación de tren, dice, ¿puedo subir? Digo, sí, pero ¿pasa algo? Digo, no, no, ahora subo. Y me dice, siéntate en la cama. ¿En tu habitación? En mi habitación. ¿Tú no olías ninguna tostada? Tía, no. Y la polla del tío, y ella, bueno, ¿qué querías? A ver, el chaval me había invitado a comer, a cena, pero no, por eso tengo que comer la polla, me sale más barato comprármelo yo, bueno. Total, que tía, el tío coge y empieza, sin música, a hacer un puto striptease. ¿Qué? Te lo juro, si me está oyendo, pedazo de gilipollas, empecé a hacer un puto striptease. Y yo, yo nada más creer, era yo, decía. Pero se autopuso la música, no, 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 sin música. Un striptease. Callado completamente. Callado, acapella. Estriptease para mudo, sí, para sordo, pero. Era silencio, ya silencio, sí, ahí, así, y yo, no, 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 y yo me reía, un poco nerviosa, como estas cómicas que tuvieron que ver una paja del tipo este. Sí, 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 qué bonito. Y te sientes en, no, ¿qué hago? Se quitó la camiseta y yo le dije, no, no, de verdad, para, 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 y me dice, shh. Uf. Espera que viene lo bueno. Y ya, tía, esto voy a acabar aquí muy bajo, ¿eh? Nah, tía, ya cuando se fue a bajar los pantalones, le eché, le dije, no, no, no. Solo que en la puerta le dije, guau, ya verás esto, cómo me voy a reír contándoselo a mis amigas. Un aplauso muy fuerte. Y el tío me dijo, en la vida cuentes esto, así que lo cuente ahora, gracias, ha sido un placer. Un aplauso muy fuerte para Patricia. Oye, Vicky, ¿qué tres palabras consideras que tiene que tener sí o sí una persona de mierda? Juan del Val. Ahí está. Juan del Val. Esa persona sigue pensando que vale para trabajar en televisión. No sé, bueno, es que me choca muchísimo porque es como absurdo, ¿no? Es como, no sé, ¿qué dice? No lo entiendo. Bueno, da igual. En fin, que le den por culo. Yo luego, esto lo cortamos, ¿eh? No, pero yo me explico. A ver, pregunta, Carolina, ¿qué es lo peor que te ha hecho una persona de mierda? Pues mira, agradezco que me hagas esta pregunta. Se me va a ocurrir esto ahora mismo, ¿eh? Hay una cosa que me da mucha rabia. Yo creo que todo el mundo tiene su canción favorita de fiesta. Yo mi canción favorita de fiesta es un clásico, Danza Kuduro. Me encanta. Es que Danza Kuduro es muy buen tema. Pienso que es verdad que dura demasiados minutos a veces porque al final lo de la mano arriba dura, o sea, como que yo le habría puesto tres bucles y no cinco, ¿no? Que lo repite muchas veces el estribillo y ya hay un momento en el que dices, tengo que dejar de hacerlo de la mano, ¿no? Bueno, es mi canción favorita. Me gusta muchísimo y siempre que suena en una discoteca es como que mis amigas me jalean, es mi canción y yo la mano arriba, ¿cómo sigue tal? Me pone de buen humor y entonces una vez, siempre que suena, dejo de hacer todo lo que esté haciendo. Eso puede ser mear, pedir una cosa, lo que sea, morrearme, lo que sea, siempre Danza Kuduro. Pero salvo una vez, llegó un día en el que estuve en una discoteca y me encontré con una conocida. Bien, no, no, no. Ni inicial, no, es que no. Vale, no voy a hacer nuevo. Una conocida de la profesión, pero así como amplio, que me gusta hacérmela misteriosa. Y entonces empezó, o sea, yo también tengo una, o sea, hay dos cosas que se me dan bien. No, una, escuchar, ya está. Entonces, la gente me ve cara de darme la chapa. Entonces, siempre me como unas chapas monumentales de absolutamente todo el mundo porque tengo esta cara que es la mía, que dicen, no querrá hablar, querrá escuchar. Y entonces me como una TED Talk, me escucho una TED Talk por noche o más, de lo que sea. O sea, quiero decir que me encanta hablar, pero, o sea, como la conversación, no un monólogo, ¿sabes? O sea, quiero decir, yo así y la otra persona, tal, 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 tal. Total, que esta persona... Yo digo que me hagan eso, sí, pero nunca me lo hacen, siempre lo hago yo. Que estamos en el otro lado. Atacamos. Bueno. Unepuntos. Total, que esta persona estuvo tres horas dándome la chapa, sonó danza kuduro dos veces, que también digo, joder, el DJ no tenía tampoco mucha variedad, es verdad. Nunca es suficiente danza kuduro. Nunca. Esto es así. Me caían las lágrimas de decir, no quiere mear, no quiere respirar. Y estaba, tacata, tacata, tacata. O sea, y cuando yo empezaba a hablar es de esta gente que empiezas a hablar y ya está empezando a hablar, ¿sabes? Como que no busca réplica. Si no vas a decirle, tienes toda la razón, no le vale. Entonces estaba hablando, hablando, hablando y yo en plan, mis amigas en plan, la canción, ya, ya. Es que no es que está aquí, es que no se va. No se va, además hablando delante de ella y ella, tucutú, tucutú y yo, es que no hay manera. Es que ni beben, ¿eh? Sigue. Con boqueras ya y todo. Fuimos a otra discoteca, seguía hablando por el camino, fui a mear, me habló fuera del baño. O sea, que yo, te lo voy a contar, yo quería cagar. O sea. Pero, y no le dijiste nada en ningún momento. Pero si no podía, hablando, 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 sonando danza kuduro, se fue. Y te hacía así. Sí, claro, cuando veía que yo desconectaba un poco, que ponía la mirada perdida, me decía, ¡eh! Y yo, hombre, aquí estamos otra vez, vamos, cuéntame más. Remontamos. De verdad. Y es horroroso. Y tú dirás, y todo esto acabaría, pues yo que sé, que me dé un beso, aunque sea por terminar la cosa bien. Nada, nada, pero si es que no, o sea, la lengua no la autorizo para nada más que para darme una chapa monumental. Así que, por favor. Tía, que no lo puedo soportar eso. Es que... Pero es que quiero decir quién es, quién no se puede. Bueno, no pasa nada. Luego, cuando acabemos la cámara, os lo decimos. Se puede decir. Pero, vaya chapas. Bueno. Tía, y me molesta muchísimo la gente que ha luchado por el medio ambiente. Os explico. No por nada, ¿eh? Simplemente porque ahora cuando voy al cine me ponen pajitas de cartón y me jode muchísimo. Entonces, es como, en todos los lados están las pajitas de cartón, ya no hay pajitas de plástico en ningún lado. ¿Tú lo sabes? En ni un puñetero sitio hay pajitas de plástico. No, no, ya era hora de que se dijeran estas verdades. Son todas de cartón. Entonces, no funcionan. Tú te ves una hora de peli y a la media hora esa puñetera pajita de cartón está blandurria. O sea, si quisiera meterme una cosa blandurria en la boca me comería la polla de Ramón Tamames ese. No quiero eso. ¿Sabéis quién es Tamames? Qué bueno está. No te imaginas. Pero esa cosa... Bueno, y otra cosa que me molesta muchísimo, tía... ¿Ya qué preguntas? Es las películas de señores que viajan. Uf, tú sabes lo que es esto. Hombre, lo hablamos un poquito en el programa de Silvia Abril. Lo hablamos un poquito en el programa de Silvia Abril y yo he traído una recopilación de, bueno, pues una cosa absolutamente aberrante. Es la palabra, aberrante, ¿vale? Por favor, Angie, ponme la primera imagen, ¿vale? Descarrilados. Se van de Erasmus estos tres hijos de puta. De Interrail. De Interrail. Pero... ¿Qué coño es esto? ¿Quién lo ve? Ponme otra, Angie, por favor. Oye, Fran Perea me gusta, ¿eh? No, calla. ¿Lo escucháis? ¿Lo escucháis? Es el sonido de la caspa viajando. De perdidos a río. Y son siempre los mismos. Yo es que los veo a todos iguales, ¿sabes? O sea, yo visto un hombre, vistos todos, un poco. Por favor, ponme... Que no, que os quiero muchísimo. Son todas iguales, es muy heavy. Por favor. Ay, Dios. A todo tren destino a Asturias. Además, son todo películas como Project X, pero con señores que sobrevivieron la pandemia de milagro. Y, por favor, quiero preguntar una cosa que es lo que más me importa. ¿Esa peluca de Santiago Segura tiene derechos de imagen? Porque me parece que deberían denunciarle inmediatamente. Esta persona tiene que cumplir prisión y no por no pagar hacienda por la puta peluca. Ponme la última, por favor. Bueno, 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 bueno. Bueno, vacaciones de verano. ¿Y dónde van? O sea, es que alucino, de verdad. Además... Tía, es que, o sea, pueden dejar a los niños tranquilos. Un niño, voy a ser actor, pero vas a trabajar con Santiago Segura. Y Leo Harlem, que siempre sale por ahí como un topo. Estoy aquí, tranquilos, no pasa nada. Esta película va a ser una mierda, todo el mundo tranquilo. Tía, yo estoy muy enfadada porque, tía, hace años quitaron Euro Junior para cuidar un poco a los niños. Nos quitaron Euro Junior. Hombre. Lo que los pongan a cantar. O sea, por lo menos pido eso. Hombre, tener a estas personas... Que los dejen tranquilos. Es que lo hace mejor Love Yoli. O sea, es impresionante. Sobre todo, siempre están viajando. Pero, ¿a dónde van? Y, sobre todo, ¿por qué vuelven? No puedo, no puedo más. Y, tío, ¿la gente lo ve? Es fuerte. Oye, ¿sabes quién es fuerte? Me ha hecho muchísima gracia. ¿Sí? La verdad que sí. ¿Quién es fuerte? Pues... Tú también has hilado, ¿eh? Sí, sí, por eso me he hecho gracia. Que luego me riñes. Nuestra siguiente colaboradora es una persona maravillosa. La persona que mejor... Que más sabe de cultura pop del mundo mundial. Sí, es impresionante. Que menea las caderas increíble. Mujer del robot Emilio. Quiero un aplauso gigante para Lala Chus. ¡Oli! No me acostumbro a estos baños de masa, ¿eh? ¿No te acostumbras? Tía, yo quiero ver esas películas, ¿eh? ¿Te han gustado? Yo iba a proponer una quedadita para verlas, pero... Yo no quiero decir nada, pero me gustan casi todas. Pero a todo el mundo le gustan. Hombre, si las veis de forma como... Vamos a ver qué es esto. Os lo paséis bien. De verdad te lo digo, ¿eh? Te juro que prefiero que me hagan un tacto rectal. Oye, me pone contenta saber que somos bastante gente de mierda. Aquí hay muchísima gente. A mí me ven unas caras de mierda impresionantes. No, pero porque realmente yo considero que siempre he sido una persona de mierda. O sea, desde que nací, lo que pasa es que como que me he ido autorregulando siempre, ¿no? Tipo, pues siempre he sido una niña muy envidiosa, siempre he sido una niña rencorosa, siempre he sido una niña... Pero es como, venga, siempre pienso mal, pero es como, venga, va, oportunidades a la vida. Entonces, como que te vas autorregulando. Sí. Yo de pequeña era una niña muy envidiosa, me ponía histérica no tener todos los juguetes del mundo mundial y que los tuviese mi vecina. Pero, tía, tú lo que haces es que es muy envidiosa una niña. No, porque tenía que tener esa fea y yo no. Entonces, yo... Eso es lo mismo que ha dicho Ayuso para ser presidenta. ¿Por qué no tiene esa fea? Sí. ¿Por qué no tiene esa fea? ¿Y eso fea de qué? Yo de pequeña veía que esa chiquilla tenía todas las Barbies, las Barbies pocajontas, la Barbie que se le hacía así, que se le hacía una trenza, todas las Barbies. Y yo tenía una Barbie roñosa, por ahí pedida, heredada de mi hermana y era como, no puedo gestionar esto. Entonces, le decía a esta vecina, oye, yo creo que las Barbies tienen frío. ¿Qué tal si las ponemos en la calefacción? A ver qué pasa, para que se calienten un poco, que tienen frío las chiquillas. Las primeras con muñones, ahí en plan, todas las Barbies y en plan... Yo me bajaba a mi casa en plan, ah, qué... Sí, joder. Sí. Mamá, ponme ese San Jacobo que hoy me lo voy a comer con gusto. Hombre. Es que no puede ser yo o ninguna. Esto era así. Es que hay una cosa que... Oye, ya yo soy mejor persona, creo. Entonces, el otro día, ¿sabes lo que me pasó? ¿Qué? Fui al mejor podcast del universo, que no es estirando chicles, es el del maestro Joao. Cero ironías en mi palabra, esto lo juro por mi vida. Eh, eh, shh, eh, eh. No puedo. Bueno, entonces estaba yo caminando por Funkarreal, ociosa, aireosa, ¿no? Como soy yo, rumbosa. Y entonces, había un chiquillo delante, pues, cabizbajo, y se metió la mano en el bolsillo y se le cayó un billete de 50 euros. Hostia. Yo vi como ese billete caía. Podría haber dicho... Pero lo pisé. Pisé ese billete y dije... Buah, me voy al druni ahora. Al druni. Me paso por el druni y antes de ver al maestro Joao, con estos 50 lereles. Pero conforme iba yo caminando, me empecé a agobiar. Dije, verás tú, que me están grabando en gente maravillosa. Me agobí de tal forma que le dije al chiquillo, perdona, he visto que se me han caído en 50 euros, pero simplemente porque, te lo juro, que me dio ansiedad verme al día siguiente en un TikTok, en gente maravillosa, la Toñi Moreno, en plan... ¡Cancela, cancela! O sea, o sea... Y ya, a ti lo que te jodió... Toñi Moreno al otro lado, en plan... Pero esta chiquilla... ¡Aborta, Ramo! ¡Aborta, Ramo! ¡Aborta, aborta! Os lo juro, por mi putísima vida, que esto fue 100% real. Yo pisé ese billete, tenía intención de gastármelo, pero lo dije... Mira, y el chiquillo luego me dijo... Gracias, como diciendo... Vaya mongolón, en plan... Que yo me lo hubiese quedado. Pero bueno... ¿A ti te molesta no ser una persona de mierda, sino que la gente lo sepa? Efectivamente, justo. ¡Clavao! Oye, nos vamos. ¡Clavao! ¡Cerré a chimpún! Pero es que, verdad... O sea, a ver, si nos grabasen con una camarita... Básicamente, estaríamos... Yo estaría igual. En la cárcel. Tal cual. Si es por otra, que es una falsa. Oye, y a mí también me da muchísima rabia esta gente que dice que la gente que va soltando bulos por ahí son gente de mierda, porque a mí me... ¿A mí? A mí me gusta. Quiero decir, llega una edad en la que, básicamente, ya te la resopla todo, ¿no? Pues mi abuela está en una residencia. O sea, aburre a la mujer como, vamos, como la potota. Entonces, ¿qué hace? Pues ella, según de sus películas, pero claro, si se las dejase callar, para ella misma, pues bueno, pero las va difundiendo por la residencia. El otro día fui y me dijo, he visto a la encarna... Hace pausas como en salva, me ha dicho. Se pone así. A la encarna, que tiene 254 millones de años, subiéndose la faja con un celador, en plan de como que se me había acostado yo. Abuela, no estaría limpiando el orín o qué, no sé, cosas normales. Y la otra, en plan de, esa tiene trato de favor. Trato de favor. Y yo, abuela, claro, digo yo, te lo quedas pa' ti esto y dice... No, que lo sepa todo el mundo. Y yo, ah, vale. Pero, el mejor bulo. Trato de favor. Claro, trato de favor. A lo mejor le ponen una galleta de esas, sin azúcar más. Ella está de mi abuela, en plan, hoy, 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 así. Bueno. Atención al megabulo, que cuando lo escuché, dije, creo que es el mejor día de mi vida. Voy a ver a mi abuela. Mi abuela está sorda como un gato de escayola, o sea... Por favor. Sorda. O sea, ella cuenta, pero no oye nada, o sea... Ella lo oye, ella ve, se inventa, ve, percibe y dice, pa'lante. Entonces, ¿qué pasa? Me dice el otro día, ay, ay, que no sabéis lo que ha pasado, ay, 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 qué disgusto. Y yo, ¿qué ha pasado? Dice, se ha muerto la Verónica. Y yo, ¿quién la Verónica? Dice, pues la trabajadora social, la que nos daba los dibujos, la que nos llevaba al baño, la que nos limpiaba, tal, no sé qué. Digo, ¿cómo se ha muerto esa chiquilla? Pero si era muy joven, ¿qué ha pasado? No sé, pero bueno, estamos todos muy mal, todos en silencio, todos de luto. Dice, pero es que sigue viniendo a trabajar. Y yo, ¿qué? Digo, tan mal está que ya está muerta, tienes que estar ahí cotizando. Y yo, ¿cómo que sigue viniendo a trabajar? Dice, que sí, que sí, el tema es que estamos todos en silencio, pero vemos a la Verónica, pues entregándonos los dibujos. A mí el otro día me subió por el ascensor. Pues, pero claro, nadie habla con ella porque estamos como, es que está muerta. Y yo, mi madre, ay, qué disgusto, la abuela está mal de la cabeza. Ay, 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 ay. Y abuela, ya dijo, vamos a llevar a la abuela y preguntamos a la mujer que está a la puerta. ¿Se ha muerto la Verónica? Y dice, ¿qué dices? Dice, si se habrá muerto la, no sé, la Valentina, que tenía 150 años. Y digo, que mi abuela lleva un mes pensando que un muerto la está limpiando el culo. La está limpiando el culo. Pobre mujer. Pero, realmente, podría yo como nieta haberle dicho, abuela, que no. Que la Verónica está viva. Pero no lo hice, porque, oye, no dejes de soñar. Y mi abuela, esos sustillos que se pega así, eso le espabila. Eso le espabila. Un aplauso. Muy fuerte. ¡Un aplauso, chus! Tía, yo antes de nada, bueno, me parece muy fuerte esta persona. Es que yo creo que si hiciéramos un ranking de las que somos peores, ¿tú cuál harías? O sea, quiero decir, de Lara, Enar, Patri, tú y yo, ¿quién es la peor? De mala. Siendo sincera. ¿Quieres que te lo diga? Sí, sí. No, no, pero sé sincera, ¿vale? Pero 100% sincera, no lo hagas en plan por la risa. No, no, no. ¿Quién es la más mala? Tú. Os juro, tía, es que yo creo que soy buena persona, te lo juro. Pero es que yo... Lo creo. Pero yo no digo que seas mala persona, pero eres una buena persona de mierda. Eso es así. Bueno, tía, yo estaba pensando el otro día en el tema del submarino. ¿Tú sabes lo que es el submarino este? No, porque el submarino, esta gente... Y tía, he pensado mucho en esto del submarino, ¿sabéis que el submarino este que se ha perdido porque van a ver al Titanic, no sé qué, no sé cuánto se ha datado, ¿sabéis? Es que, o sea, llevamos tres años y le molesta el micro para hablar y habla así. Y ella en su cabeza piensa, ¿se dará cuenta el resto de que si te apartas es más cómodo? Yo no necesito micros. Yo hablo así. Ay, que me está dando ansiedad, te lo juro. A ver, no, fuera de coña que quería contar esto. ¿Sabes lo que no hay en el submarino? Y lo que no había en ese submarino que implosionó. Pobreza. ¡Mujeres! ¡Ni una! El caso, que yo, tía, me imaginé en el submarino qué personas odiarían más que estuvieran ahí dentro. Luego lo cortamos todo esto, pero lo tengo que decir. Luego lo... Esto solo va para vosotros. Tú imagínate que te bajas... ¿Cómo ha aprendido mi chica, eh? Tú imagínate que te bajas en el submarino con... Estas son mi lista de personas que no podría, ¿vale? ¿Vale? Roy Galán, o sea, quiero decir... La mayor víctima del patriarcado en España. No os riáis. Enseñando a masturbarme con el pie derecho. Mientras tejí un mandala. Y esta es mi tercera persona. Por favor, espero que no esté aquí, porque si no me va a pegar de hostias. Pues ahí se está grabando. No, no, esto... ¡Apaga el móvil! Y esto te juro que tal. ¿Hay alguna cosa en la que esta persona no sea la protagonista? Porque yo tengo miedo de ir a una colonoscopia y que aparezca ella. ¡Hola! Estamos aquí luchando por los derechos de tu ano. No puedo. Es que no puedo, ya está. Ya está, paro. Ya está. Pero yo sé cuáles son los pronombres de la persona. ¡Pesada! No, me voy a ir. Ya está, te lo juro. Pero esto lo cortamos. Esto es de broma todo. Si yo las tengo muchísimo cariño. Tipos de personas de mierda, ¿cuáles son los tuyos? Qué buena idea, tía. Me pasó ayer yendo en el tren, una persona cortándose las uñas en el tren. ¿En serio te pasó eso? Yo pienso, yo entiendo que la gente va a tope a veces, que a veces en escaleta es difícil poner cosas, es tu escaleta vital, pero creo que a lo mejor es un momento de intimidad contigo y tus putos pies. Los pies. Pero ¿cómo se estaba cortando los pies? Porque llevaba chanclas, científico. Tengo más gente que me da mucha cosa. La gente que dice juernes de forma no irónica. Pero se sigue diciendo juernes. ¿Sí? De forma no irónica. Qué fuerte. ¿Sabes? Yo creo que Almeida dice juernes. Hombre. ¿Verdad? Que le pega. Le pega todo, ¿eh? Eh, chicos, chavales, ¿cómo están los maquinajes? Estamos de juernes. Seguro. Le pega muchísimo. Y la gente dice... Ya, déjame en paz. Más gente de mierda. O sea, gente que... Yo qué sé, que no me va mucho su rollo. Esta gente que solo está para ti si vas a sus planes. O sea, tengo una noticia. Si tenéis amigos así, no son amigos. En su vida sois figuración con frase. Ya está. Nada más. Buscad más amigos. Estos no lo son. Solo necesitan un acompañante. Un más uno. Esa gente no es vuestra amiga. Esa gente mal. La gente que cuando te va bien son tus mejores amigos. En las redes ponen que son tus mejores amigos. Pero cuando algo se tambalea se olvidan de ti. Esa gente es una gente de mierda. No es que sean gente de mierda. Es que son ratas. Como dijo Rihanna, a rat y sarrat. Eso pasa mucho, ¿eh? Eso pasa mucho. Sí, me han contado. Bueno, la gente que más me revienta de toda. La gente que nos hace de menos por tener un podcast. O peor aún, que nos explica cómo hacer un podcast. Ah, esto nos ha pasado, ¿eh? Y es como, disculpe caballero, no puedo irle porque tengo dos ondas. Al mejor podcast del año que me taponan los oídos. Es verdad. Sí, sí, tiajo. Es que... Es que lo voy a decir hasta que me muera, de verdad, ¿eh? Yo tengo una lista, es que tengo una lista bastante larga, pero bueno, podemos comentarla. Mira, gente. Es un prototipo de señor, ¿vale? Vale. Lleva pantalones de chándal combinados con polo. Esta gente, ¿eh? Esta gente es fuerte. Y no lleva nunca calzoncillos. Siempre lleva los cojones así... Como capoira, ¿cómo se dice esto de...? ¿Cómo es esto? Malabares. No, esto que se juega así. Diábolo. No se llama así. Bueno, da igual. Es de derechas, ¿vale? Pero luego cobra de reponedor mil euros. Y siempre dice que estas feminazis le quieren robar el dinero. Cariño, ¿qué dinero? O sea, es que, en fin. Considera el Domino's Pizza un restaurante legítimo. Me llevará mi piba al Domino's. Tía, que es que cenan eso. Un tagliatela. Cuando tiene pareja, ya no se lava los dientes. Esto pasa mucho, ¿eh? O gente que solo se lava los dientes para salir de fiesta. Lo conozco. Este es un prototipo de verdad. No yo, pero que gente lo hace. Te lo juro, tía. Es que tú no sales de fiesta. Por eso me he preocupado. Yo no salgo, por supuesto. Vale. Sale de fiesta con camisas negras o color burdeos. ¿Sabéis cuáles son estas, no? Y luego tienen toda la sobaquera aquí. Toda la sobaquera, impresionante. Increíble. Pero Vicky, ¿odias como a un poco...? Todo. Sí. No, no es todo. Es este tipo de señor. No puedo soportarlo. Sí, sí, sí. Te leo tres más. No, no. Sí. Pero tía, que son 40. 36. Salen las fotos siempre con el pulgar hacia arriba. No os fiéis. Ay, me encanta esa gente. Me da mucha ternura. Y de hecho, la edad se mide en función de cómo vayan inclinando el pulgar. Cuando ponen el pulgar así, como más para adelante, como intentando hacer un pulso de estos de así, son padres ya. O sea, ya verá, pídele a un abuelo o a un padre que haga así. Le sale hacer así. Esto es ciencia. Siempre posan así, ¿verdad? Increíble. Es impresionante. Bisbal. A mí me gusta mucho porque les encanta el de Bisbal. Bisbal es esto, pero con dinero. O sea, su frase más famosa es cómo están los máquinas, quiero decir. Lo primero de todo. Lo primero de todo. Que es muy importante. Le encanta decir a este tipo de tíos 20.000 millones de euros en chiringuitos feministas y nosotros currando con una caña en la mano y el pecho lleno de migas. Que esto les encanta. Creen en todas las teorías conspiranoicas este tipo de tío también. Y es muy antivacunas también. Sí, sí. Esto es muy así. Sí, sí, sí. Creen las teorías de Álvaro Reyes para ligar. Que esto me parece impresionante que haya gente que piense que funciona. Es como, ¿le has llamado puta a alguna mujer y te ha comido los cojones? Es que no entiendo. Es imposible. Y ya por último. Ah, ¿le encantan los San Jacobos? Esta gente. Y o Nuggets. Tiene barriga. Soy esa gente. No sé. Pero él... Culpable. Sí, sí. Pero él hace body shaming a las mujeres, que esto le gusta mucho. Esto sí. Yo unos Nuggets por el culo, vamos. Y normalmente suele tener una ETS, pero que no es muy importante, como unas buenas ladillas. Esto le gusta mucho. Una buena gonorrea. Pero no se la trata. Él lo deja ahí. Y probablemente tiene un plan para matar al presidente del gobierno. Esto también. Esta es mi lista de personas... Reducida, claro. Reducida, reducida. Porque sé que es mucho más grande. Tía, yo... Hay una cosa que me rayo un poco. Porque, o sea, yo me doy cuenta de que llevo toda mi vida intentando... O sea, como me ponía a pensar cosas como de maldad o de cosas así un poco cabronas que haya hecho... Y no he hecho nada. O sea... Qué aburrido. O sea, llevo toda mi vida como intentando... Ya porque... Pero bien. Me ha engañado. Me han pisoteado. He follado poquísimo. ¿De qué sirve esta bondad si sigo teniendo cara de pardilla? Yo quiero ser H de a tres metros sobre el cielo. Quiero ser esa persona. ¿Quieres ser mala? No sé, un poco. Tía, es que deberíamos ser malas. Me he remangado para eso. Y se me está cayendo. Es que no me sale. Quiero ser un poco mala. Tía. Me la suda. No, es que no tengo palabras para esto. No, lo voy a poner, vale. Colócalo porque es que luego, mira... Caicuno nos paga este programa. Pero pongo para adelante. A ver quién paga las ginebras. Yo me voy corriendo, ¿eh? Tía, yo creo que si alguna vez tenemos una banca rota o algo así, yo creo que sería la que saldría corriendo. ¿A que sí? ¿Tú crees que sí? Que de repente, ay, pues no te cojo el teléfono y me voy. Es el tipo de persona que, bueno, qué asco doy, ¿eh? No, no soy así. En realidad yo me quedo hasta el final. Bueno, yo tengo una cosa, tía, porque yo también estoy harta y he hecho un alegato como de ser malas, como tú me has dicho, que quieres ser mala. Sí. Y yo creo que las mujeres deberíamos dejar la culpa a un lado y ser malas también, porque yo creo que esto ya está pasando de castaño oscuro. ¿No crees? No, es que se ha puesto intenso, pero tiene razón. Y es que... Otra lista. Madre mía. Madre mía. ¿Pero la leo o no? Que sí. Vale. Bueno. Venga, pa'lante. Las mujeres no os debemos belleza, ¿vale? Esto ya lo tenemos claro y solo hay que vernos. Pero tampoco os debemos bondad. Así que, chicas, yo os invito a ser malas. Ya está bien de empatía. Ya está bien de pensar en los demás y en lo que pensará el mandarrias de tu novio o la zorra de tu vecina. Haz ruido. Ya está bien de que nos hagan sentir mal por no ser empáticas. Yo no soy empática. Me sudan los cojones. No me dais pena. Que caes mal, porque evidentemente cuando eres una persona así y te vuelves un poco menos empática, eres más asertiva, que eso es lo que me está pasando a mí, de repente empiezas a caer mal. Bueno, me ha pasado siempre, pero de repente empiezas a caer mal y la gente te soporta menos. Tú no te pongas de ejemplo que será más válido el discurso. Pero si te pasa, pues no pasa nada. Te bebes una copa, tiras para adelante y que eres de mucho por el culo. No te hagas de menos nunca. No os hagáis de menos nunca en la vida. Porque, por ejemplo, nuestro podcast está de puta madre. Nos hemos puesto de alfombra mil veces, restando todo lo que hacíamos y estoy hasta los cojones. Eso es. Que luego nos copian todos. Estoy harta. Tenemos un podcast increíble. Estoy harta. Nosotras no estamos para asociar los problemas de nadie y no somos un psicólogo. Esto apúntatelo porque a ti luego te dan la chapa con todo. Así que aprende. Está mi psicóloga por aquí, pero ha venido con máscara en plan Mazinger para que nadie le hable. Te quiero. No somos las reconectoras de las almas descarriadas. No somos tu terapeuta, te pagas un psicólogo como hacemos nosotras. Tampoco soy tu sirvienta, soy tu novia, no tengo que ir detrás recogiendo tus putas, tus raspas de mierda y tus calzoncillos asquerosos. O te lo haces tú o puerta. O sea, ya está bien. No es nuestro deber. No estamos puestas por el ayuntamiento para ser una ONG y que tengamos que ser ocupadas por todo. Soy mala. Que me detengan. ¿Dónde está la seguridad? El sentimiento de culpa a tomar por saco. Vais a ir por la calle liberadas con el coño al aire. Esto en sentido figurado. No vayáis al primar con el coño al aire. Bueno, o sí, qué cojones. Y las mujeres también podemos ser auténticas cabronas. Ya está bien. Que piensen que soy mala. Pensamos que son malas. Somos malas. Pues lo van a pensar con razón. Dilo. Ya está bien. ¿Ves eso? ¿Ves eso? Porque es el infierno en el que voy a convertir tu vida. No puedo más. Igual te estás pasando, ¿no? Ya, pues sí. Yo creo que sí. Pero se acabó. Yo creo que con lo de haber tirado los caikus y tal y como con lo del aplauso y... Estoy sudando y todo, tío. Hombre, a mí me suda el sobaco de tener aquí remangado todo. Es que ser mala es un lío, ¿eh? Tía, es un puto lío. Me quería poner una chupa de cuero hoy. Pero es que claro, me la iba a tener que quitar con cúter luego del calor que hace. Bueno, vamos a intentar. Vamos a presentar a la siguiente colaboradora. Efectivamente. ¿Quién será? ¡Enal Álvarez! Bueno, sabéis lo contentísima que estoy. En cinco minutillos, ¿no? Que dura la sección. ¡Estoy de vacaciones! ¡Vamos! ¡Me voy a hinchar a follar! Me he echado un novio. Escúchame, cada vez que me folla me convierto en kebab. Mira, estamos tan enamorados que cuando llega a casa y hace ¡Hola, cariño! Esto es... No tengo palabras. Es que Vicky es virgen. Lo del kebab me ha dejado. Es que yo ahora no puedo imaginarme otra cosa que Aynar. Si de vuelta me salen brillos y todo. No lo había pillado. No hablamos en castellano. Hablamos en morse. Me da tobitas con la polla en el lomo y es pipi, 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 pipi. No, no, está muy bien, ¿eh? Bueno, a ver. Si yo hago lo mismo. Que sí, tía, claro que sí. Claro que sí, mi niña. Claro que sí. Tío, siempre que viene Aynar me siento que estamos hablando con la repetidora de... de cuarto de la ESO. Absolutamente. Oye, perdona, que yo sacaba unas notas increíbles, ¿eh? Bueno, a ver, esto iba de gente de mierda. Sí. Tienes 50 folios. O como yo lo llamo, gente directamente. Vale, a ver, yo también soy una persona de mierda. No, mujer. No, hombre. Hombre, sí. Sí. Ya sabéis que sí. Y de hecho, yo he venido a hacer mi sección a meter mierda. Ah, muy bien. Es que estoy con cara de sorpresa, de verdad. Porque ya me han dicho ¿qué vas a contar? Y digo, es que prefiero no deciros no y decirlo en el... A ver qué va a hacer. Vale. ¿Os acordáis de la sección de Patricia Espejo que habló de una fiesta de lesbianas? ¿Quién se acorda? A ver, necesito que me digáis si os acordáis o no. ¿Os acordáis? Sí. Vale. Para la gente que no se acuerde no sabemos de qué estamos hablando. Patricia Espejo contó una sección que unas sinvergüenzas, porque eso es de gente de mierda hacer eso, se puso a liarse en su cara dos lesbianas. Empezad a... A ver, dejadme por favor. Que se empezaron a liar en su cara y eso no se hace porque no se come en frente de la gente que pasa hambre, eso es verdad. Bueno, conmigo lo hicisteis bien porque no me invitaron directamente. Entonces, yo como Kiko Hernández tengo una información porque yo estuve en esa fiesta y yo he venido aquí a dar nombres. Mira cómo graban las lesbianas. La lesbiana que se estaba comiendo la boca. con otra lesbiana en la cara de Patricia Espejo era yo. Patricia, por alusiones, ¿es verdad o no? De hecho, no digo el nombre de la otra chica porque se cae internet, esto os lo digo ya. Pero, claro, también tengo que decir una cosa, estamos en orgullo, todo el IBEX 35 mercadea con esto, yo no voy a ser menos, que yo al menor me he comido más coños que pipas, o sea, quiero decir, puedo hacerlo. Que luego te dicen que no eres suficientemente bisexual. Sí. Es la mejor respuesta, realmente. Que se lo pregunten a... Bueno, a mí, entonces, vale, os voy a dar cuatro nombres. No te puedo creer. Entonces, vamos a hacer como el semáforo, es que tengo 300 años, no sé, no se me ocurre otro. El semáforo. El cazador. El cazador. ¿No? A ver, es que yo, como tipo Marlene Mugo, pues me ha parecido que el semáforo era lo mejor. Vale, yo digo un nombre y hacemos como un aplausómetro de qué nos gustaría. Os juro que una de las cuatro es verdad. Buah, esto me encanta. Es que es verdad. Venga. Ah, Nagore Robles. A ver, o sea, tengo que, quiero decir. Tú no lo sabes, Yo no lo sé, yo no lo sé. Si no me contáis nada, si me dejáis fuera de todo. Pero, a ver, no es... Es que tienes que salir más. Claro, pero si estaba durmiendo, ya es ahora. También te digo, yo soy una guarra, en todas las fiestas me lio con alguien, o sea, quiero decir. A ver, digo, no es quien desearíais que se liase con Enar, o sea, quiero decir, hay gente que ha aplaudido muy emocionada. A ver, no se trata de votar y la sacamos y se morrea con ella, o sea, esto ha ocurrido. No está Nagore Robles en una caja. Pero no, no es mi cumpleaños, ni nada, vale, a ver. Nagore en una caja. La caja buena de la Yatú, así. Vale, la A era Nagore. B, Claudia Salas. C, Judith Tiral. de Susi. Vale, una es verdad. Darme las manos otra vez. Es que no me lo puedo creer. De verdad, a la gente con tal de no trabajar. Folla un día y ya hace una sección. Es que... Si lo sé, ¿me pongo a follar? Ay, vale. Venga. La lesbiana que se comió la boca conmigo. Si es Susi, que entre y la morree. en la cara de Patricia Espejo fue... Sí, hombre, no voy a decir aquí que soy una simple colaboradora, lo digo en mi programa, si acaso. Ay, una tía. Es muy fuerte para Enara Álvarez. Vaya tía. Has jugado con los sentimientos de muchas lesbianas. Pero os juro que una me comió el coño. Y yo a ella, que yo, entre todo, soy una persona agradecida. He flipado. Luego te digo quién es. Es que no, luego me dices no, me jode, porque sabéis todas quién es y todas estáis metidas en tal y yo nunca tengo a mirar y a mí nunca me contáis nada. Tía, es que si te vas a las ocho de la tarde... ¿Y por qué no podéis liaros pronto? Pero si hemos quedado a las siete y media. Ver, tía, todo tarde. A ver, yo sé que está feo hacer eso porque, a ver, Patricia se le olvidó cortar una parte de la fiesta. Que es que se le quedó una... Es que había otra pareja de lesbianas más, no había dos, éramos cuatro. Es que aquello era un festival. Pero no, pero no entre ellos. O sea, quiero decir, cada una como... Cada oveja. O sea, dos y dos y Patricia estaba en medio y hubo un momento que a Patricia se le quedó pillada una pierna y no podía salir. Y entonces, no sé si fue Susi o tú, ¿no? Que fuiste a rescatarla. Entonces ya... Pero es que... Ya has quitado una de las opciones. Porque si fue Susi a rescatarla, toma. Quedan tres. Quedan tres. A ver, no, pues mira, os iba a contar más gente de mierda que me parece. Pues mira, la gente que te ha quitado los regalos también me parece que es una... Pero ¿cómo que te quitan los regalos? Sí, gente que te ha quitado los regalos y te los quita, te lo explico. Mira, yo presentaba un late con Jagger y entonces a mí me gusta mucho Alejandro Sanz, ¿vale? Entonces vino la presidenta del club de fans de Alejandro Sanz al programa. Porque yo quería la entrevista de Alejandro Sanz, el equipo de producción no le consiguió y pensó que aquello me haría ilusión. Bueno, esto es lo mejor que hemos podido conseguir para ti. Muy bien, despedido y despedido. Y tú, vale, total, que llega la señora con una caja, con un mogollón de cosas tal, la tía se viene mazo arriba y de repente me dice tía, me has caído tan bien que te voy a regalar esta toalla sudada por Alejandro Sanz en 1995 envasada al vacío me hace entrega pero como un lomo en plan te lo juro yo así o sea, era como es que yo no sé si quiero tener esto la verdad o sea, te lo juro que yo lo tenía en mi casa me fui a mi casa con la toalla de Alejandro Sanz sudada, amarilla que la miraba como si fuese un horrocrux de Alejandro Sanz en mi salón y decía es que tío si se muere este señor se me va a aparecer aquí por las noches o sea, de verdad que es que no lo quiero tener aquí y yo sobre todo mi novio me decía ten cuidado a ver si el niño se va a limpiar los huevos con estos y aparece el niño que ató de té quien me va a curar el corazón pero me parece muy loco que te llevaran a la presidenta del club de fans no, no espérate que no acaba ahí entonces al día siguiente me llama Andrea que es nuestra representante y me dice bueno, es que no te lo vas a creer he recibido el siguiente mail sí uy, era Andrea riéndose sí me dice Andrea, te escribo porque tenemos una nueva noticia relacionada con la directiva del club de fans de Alejandro Sanz que visitó ayer el programa y ya a ver ostras la directiva es como este mail lo has escrito tú porque en el club de fans eres tú pero es que la gente del club de fans es muy peligrosa no, no, ya, ya, ya te lo digo que sí no, no, es que sí y además siempre visten raro como si acabaran de escapar de un centro mental o algo así respeto respeto a la gente que ha tenido club de fans porque yo he tenido una adolescencia muy dura y he presidido más de uno pero, ¿y teníais horrocruxes de la gente que os gustaban? es que claro, a ver no, yo era fan pero indoor o sea, no tenía que contárselo a nadie pero que esta tenía hasta cachos de las paredes de las obras de las casas de Alejandro Sanz que era una cosa de súper loca esa persona es Aníbal Lecter bueno, pues nos dice Real nos dice nos ha escrito hoy porque está un poco disgustada quiere recuperar la toalla firmada por el artista que regaló a Enar nos ha admitido que estaba muy nerviosa en el directo y que no sabía cómo gestionar la situación entonces se la regaló a Enar durante el programa pero es un objeto muy significativo emocionalmente para ella cariño punto y la quiere de vuelta que este es el momento en el que se desvela que es ella escribiendo el email evidentemente como de aquí ha sido todo un cortés pero quiero mi puta toalla de vuelta vale, pone lo sentimos mucho porque esto se escapa de nuestro control y no sabíamos que iba a ocurrir y a ver pero es que no entiendo nada lamentamos por las ilusiones que se ha podido acelerar de corazón y yo no sé es que yo no lo quiero de verdad que es que estaba teniendo pesadillas olía mal en mi casa olía a la nevera del chocas en mi casa o sea, de verdad vale pero ha sido que imagen es que imagínate lo que habrá hecho esa señora con esa toalla no lo quiero saber por lo que sea y la última frase es esperamos que imprevistos de este tipo no vuelvan a ocurrir y yo oye perdona que me la regalaste tú o sea que ya parece que yo se la quité en plan y a la puta esa que me devuelva la toalla o sea no, no que es que me la regalaste tú así que nada la odio un aplauso para Enar Álvarez ¡Hala! y hay una cosa Enar la mejor nos falta nos falta una cosa muy especial y es que tía yo no sé si te acuerdas de que cuando vino Silvia Abril al programa se le olvidó traer una cosa las bragas ¡Que pasen las bragas de Silvia Abril por favor! Colócalas hay que hacer esto porque es la última braga que nos falta para completar esta temporada que yo creo que ha sido muy guay ¡Hay notita! ¡Hay notita! a ver qué ha puesto ¡Hay notita! Mira que cutre esta nota en un trozo de sobre rescatado de mi vida laboral ¡Ja, ja, ja! Bueno aquí tenéis las bragas que tenía feliz final de temporada os quiero pavas pensaba que ponía putas os quiero pavas Silvia Abril ¡Maravilla! ¡Ojo! ¡Buen textil! Vicky canta el himno de Francia Sí ¡Bravo! Muchas gracias. Queremos aprovechar para dar las gracias a todo el equipo que ha hecho esto posible, a estas colaboradoras que son maravillosas y que siempre se prestan para todo. Agradecer también a Podium Podcast y a Podimo, que es nuestra casa, y que muchísimas gracias por acogernos a estas dos malandrinas. Eso es. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Podimo. Podimo. Desde el jardín de los padres de Vicky sonaba peor el podcast. Es verdad. Gracias también a Caiku Café Latte, los mejores Caikus Café Latte que he visto en mi vida, les como los huevos por debajo. Y a las ginebras también, maravillosas. A ginebras, a ginebras. A ginebras, que han sido increíbles. Increíbles. Que nos han hecho un pre-show espectacular. Y también tenemos que agradecer a Women's Secret. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que pasará? Pues va a pasar una cosa increíble, que igual quien haya venido al Wisin ha vivido. Vamos. Y mucha gente que vino al Wisin, que es lo que pasó por una panda de ratonas que se quedaron con todas esas cosas, ahora va a tener la oportunidad de tener alguna porque... No las vendáis luego. Vamos a lanzar bragas. Yo no las tengo, ¿eh? Del Wisin. Por eso. Es que no tuve... Yo tampoco. Así que os pido, por favor, no las vendáis y si las vendéis a mucho dinero porque las vi a dos euros y me enfado. Oye, pues entonces damos un aplauso a las bragas. Por favor, un aplauso a las bragas de Women's Secret. ¡Un aplauso a las bragas de Women's Secret! ¡Que salgan aquí a tirarlas! ¡Mi gente! ¡No me apuntéis a la cara, eh! ¡Mirad, son las cazafantasmas de las bragas! No os peguéis, por favor. Bueno, sí, pegaos. Ah, vale, hay gente arriba. ¡Ostras! La gente se está peleando. ¡Vamos! ¡No os peguéis! No apuntéis a la cara. ¡Los de arriba! ¡Espera! ¡Toma ahí! ¡Moñeo, moñeo! ¡Alguna con sus raspas! Esto luego sí que lo cortamos, ¿eh? Porque no hay quien se lo trague. Se las ha pasado Vicky por el papo algunas. Estoy viendo a lesbianas con navaja amenazando a las que llevan tote bags. Pero si la lesbianana lleva braga, ¿no? Por favor. Por madre mía. Quiero que le demos un aplauso a las chicas que han estado al principio haciendo el pre-show para nuestro espectáculo, que nos hace muchísima ilusión. ¡Queremos que le deis un aplauso muy grande a Ginebra! ¡Vosotras sí que sois las mejores! ¡Hostia, tremenda! ¿Lo has esquivado o te ha dado? No, no me ha dado, que me si me ha dado. Chicas, muchísimas gracias. Gracias por prestaros, de verdad. Nos hace muchísima ilusión. Prometemos y queremos que en la próxima temporada vengáis de invitadas, pero no a trabajar, sino a charlotear con nosotras. ¿Queréis? ¿Queréis? Aceptamos, aceptamos. Y ahora, para este final, vamos a cumplir un sueño. Sí. Un sueño bastante, que nos hace muchísima ilusión. Sueño nuestro, Ginebra's Fit, estirando el chicle. Bueno. Mejor que cualquier... Espérate ahora cuando cantemos y ya me dices cuánto de sueño es. Para ir bien. Nosotras, además de hacer el pre-show, les pedimos, porque ya que habían dicho que sí, digo, pues a ver si cuela, que teníamos que acabar este podcast cantando La Reina del Pop. Y van a hacer una versión... Así que, nada, cuando vosotras lo hagáis... ¿Estamos listas? ¿Estamos listas? ¿Estáis listas? ¡Vamos! ¡Vamos, Margui! ¡Esta brava es arriba! Es la electrocultura, manos bonitas, estudias la piel. Cantas, actúas y pintas, escribes poemas, todo lo haces bien. La carne a mi batista nos ve, que te nota en la cara, tienes mucho poder. Y abajo hay que olvidar... ...como cambiar tu vida... ...es un poquito... ...comend embracedompl много... En mí, me dicen la crena de tu nombre... ... vine la sin nombre... ... uhm, bottomedición... ... Leo. ¡Me juntas y simplificó! rrrrrr! Con coloros... No, sí. ¡No, voy aquí! ¡No! Vinikka! slopes vors Nein! Veja... ��서queroar! Todo ese dinero que vas a ganar ¡Vamos! No sabes cuánto te admiro Te aplaudo, te miro y te escucho también Así es que me ayudó Tienes tu amor con ti Y el que te enseñó Es que me haré pasar Te liré a los ojos Y se me ha quedado acá Y me está arreglando La vida se no me gustó De la luz de la luz Y se me ha quedado acá ¡Vamos! Y el que te enseñó Te aplaudo, te miro y te escucho también Y se me ha quedado acá Y se me ha quedado acá Y se me ha quedado acá ¡Vamos! Y el que te enseñó Y el que te enseñó Y el de engineer ¡Vamos! Y el que te enseñó ¡Un aplauso para Ginebra! ¡Mil gracias! ¡Un aplauso para las chicas! ¡Muchísimas gracias! ¡Fotillo! ¡Fotillo, Fotillo! ¡Muchísimas gracias por venir! ¡Sois increíbles! ¡Menudo sueño de escenario de mujeres con talento! ¡Muchísimas gracias, chicas, por estar aquí! ¡Muchísimas gracias, chicas, por estar aquí! ¡Muchísimas gracias, chicas! ¡Soy los mejores, los mejores! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta la temporada que viene! ¡Gracias! 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 Gracias.